Santa Cruz Santa Cruz de Bucaral Crepúsculo en la mañana Cordillera de Falcón Ando buscando la sierra con San Gabriel y el Charal Ando buscando la sierra con San Gabriel y el Charal Santa Cruz de Bucaral Pueblo de noble esperanza De la caña y del café Me emborrachan tus muchachas cuando tu vino tomé Me emborrachan tus muchachas cuando tu vino tomé Santa Cruz de Bucaral Voy a cantarte esta danza Y en mi ritmo tropical Una linda serenata Tus mujeres se levantan Entre el sueño y la ternura Para lucir su hermosura De la sierra la más pura Santa Cruz de Bucaral Voy a cantarte esta danza Y en mi ritmo tropical Una linda serenata Tus mujeres se levantan Entre el sueño y la ternura Para lucir su hermosura De la sierra la más pura Con este canto suriano Para nuestro ancestro falconiano Rieles y goz de la sierra Santa Cruz y el Charal Con Reymundo Garabal Y Carlos Ramírez no ha muerto Porque entre nosotros está Y Carlos Ramírez no ha muerto Porque entre nosotros está Fieles hijos de la sierra Don Miguel y Napoleón Santa Cruz y el Charal Y Carlos Ramírez no ha muerto Porque entre nosotros está Y Carlos Ramírez no ha muerto Porque entre nosotros está Sembrado como el cardón En la tierra falconiana Brillando con luz de sol Carlos Como la hermosa alborada Que despido con amor De esta tierra liberada Santa Cruz y el Charal Linda sierra falconiana Linda sierra falconiana Linda sierra falconiana Sembrado como el cardón En la tierra falconiana Brillando con luz de sol Como la hermosa alborada Que despido con amor De esta tierra liberada Santa Cruz y el Charal Linda sierra falconiana Amundo Edgardo Chirino Amundo Edgardo Chirino En ese bonito cuadro Y nuestro padre cantor De la falconiana y primera Amundo Garavano Madre de la solidaridad Muchachas hermosas De Santa Cruz y el Charal Amundoes